Música 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 Donde yo nunca pueda alcanzar Pero Diosito que yo lo irá Mi vida quiero yo conservar Diosito santo que en ti lo ayudas Para este pueblo Dios regresa Diosito santo que en ti lo ayudas Diosito santo que en ti lo ayudas Diosito santo que en ti lo ayudas Donde yo nunca pueda alcanzar Pero Diosito santo que en ti lo ayudas Mi vida quiero yo conservar Diosito santo que en ti lo ayudas Para este pueblo Dios regresa Diosito santo que en ti lo ayudas